Cuando preparamos una presentación, a veces perdemos de vista que se trata de un acto comunicacional completo y complejo que involucra al expositor, el contenido que él quiere presentar y además el apoyo visual que va a usar para hacerse entender más rápida y más fácilmente. Tendemos a centrarnos mucho en el PowerPoint, olvidándonos de nuestro rol de comunicadores frente a nuestra audiencia. En definitiva, una presentación no es solamente un PowerPoint, sino mucho más que eso. Tengámoslo en cuenta para que preparemos y ejecutemos siempre presentaciones efectivas.